saludos mi gente de mlb deporte señores entrenadora de los gigantes de san francisco debuta y hace historia al ser la primera mujer coach en las grandes ligas y es señores reciba de parte nuestra un fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal y tú compartan nuestros vídeos se jugaban las últimas entradas en un juego amistoso y de preparación entre los gigantes de san francisco y los atléticos de oakland en la ciudad de oakland cuando alisa ney king coach asistente a la organización de los gigantes de san francisco entró para reemplazar al coach de primera antoine richardson y de esta manera convertirse en la primera entrenadora mujer en la historia de las grandes ligas y señores recordar que al principio a principios del año 2020 en el que fue contratada por los gigantes de san francisco para unirse al cuerpo técnico del manager gay capler antes de haber sido promovida para ocupar el puesto de entrenadora a tiempo completo había colaborado en el departamento de operaciones del club desde el año 2014 cuando y cuando se inició como pasante siendo que sea mejor dicho si dice ella siento que es mi trabajo ahorrar a aquellos que me han ayudado a llegar donde estoy ahora así es señores declaró muy emocionada la ex jugadora de softball luego de haber debutado ejerciendo su trabajo en un parque de grandes ligas de igual manera las felicitaciones no se hicieron esperar hunter paint jardinero veterano ganador de series mundiales con los gigantes de san francisco y que este año fue traído de regreso para unirse al equipo dedicó en su cuenta de twitter unas palabras de aliento a naked luego de su gran logro en el ámbito profesional dice felicitaciones por hacer historia así es que señores la primera mujer que el coach ahora está con los gigantes de san francisco es una buena noticia para las mujeres que siguen este mundo del béisbol mujeres que con mucha calidad mucha capacidad para este tipo de entrenamientos y para el sentido general pues poder trabajar en las grandes ligas y señores un fuerte abrazo decir en parte nuestra dios les bendiga mi gente